¿Es legal que me cobren por mora de tres meses 5% de interés mensual? No, eso es dibujo libre. ¿Y un 1%? No, fíjate, Génesis. Nosotros... Eso me pasó. En la comunidad de propietarios, nosotros no tenemos la facultad de decir, bueno, el que esté moroso aquí va a pagar el 5%, va a pagar el 10%, o le vamos a cortar el pelo cuando llegue, o sea, o le vamos a cortar... No, le vamos a cortar el agua, le vamos a cortar la luz, no le vamos a permitir el acceso al ascensor, o le vamos a poner una multa. No, nosotros en las comunidades de propietarios no tenemos esas facultades, nosotros no podemos poner sanciones, penas, multas, y mucho menos aún fijar intereses, tasas de interés en un momento determinado. Hay unas tasas de interés en Bolívares en este momento que es prácticamente mínima, mínimo, puede apoyarnos mínimamente en el condominio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscar la manera de fijar esos montos que tenemos que pagar nosotros mensualmente y tener un fondo que nos permita en un momento dado, un fondo operativo, que si alguien tiene un pequeño retraso, nosotros contamos con los fondos necesarios para la operación, para que no nos corten la electricidad, para que no nos corten el agua, para cumplirle a nuestra conserje, al jardinero, para este tipo de cosas. Entonces, a usted no le pueden cobrar este interés, por favor, comparta con ellos este video, dígale que se reconoce, yo les reconozco que ellos quieren preservar el valor del dinero, pero ellos están actuando pródigamente a favor de la comunidad, pero se equivocaron, en este caso equivocaron el camino porque no tienen la facultad legal para hacerlo. Hay otros mecanismos, puede entrar al canal de YouTube para que vea otros mecanismos para preservar el valor del dinero. A ver, hay una circunstancia que se está presentando, que era lo que decía, que de pronto en ciertas facturas te llegan un porcentaje, no porque esté moroso, sino que de pronto si usted paga después de tal fecha, tiene este porcentaje, uno, tres, cuatro, cinco por ciento, ¿verdad?, sobre el monto por gastos administrativos si tiene una inmobiliaria que hace todo ese proceso. Yo te emito a ti el aviso de cobro en Bolívares. Ok. Y te digo, y si usted pagase hoy, la tasa del Banco Central es tal. Y el día que Génesis pague, suponte dentro de 18 días, tú pagas a la tasa del Banco Central de Venezuela. Esa es la manera legal que tienen los condominios en este momento de preservar el valor de la moneda. Claro, todos sabemos que el dólar en Venezuela ha vivido esa extrañísima, eso ni siquiera en el programa de economía diario que tenemos aquí en el canal se puede explicar, porque los economistas dicen, no lo llames inflación. Bueno, pero es la pérdida del valor adquisitivo del dólar que es cerca del 40 por ciento. Es decir, todavía preservar, mantener dólares, todavía eso genera un impacto negativo también en nuestra comunidad. Eso hay que entenderlo. Y en algunas oportunidades hasta inflamos el dólar acá en Venezuela, imagínense ustedes. Ahorro a mi condominio.com. Fíjate, y no pueden decir, bueno, nosotros aquí el dólar lo cobramos, lo tenemos a tal tasa. No, tenemos que utilizar el valor referencial que acordemos. El valor referencial que nosotros recomendamos, por supuesto, es el del Banco Central de Venezuela.